Quiero decirte algo, pero no me animas Que yo te quiero y quiero estar siempre contigo Quiero querer tratarte solo como amigo Y yo me muero por estar siempre contigo Tengo que encontrarme contigo Para el pueblo solo soy un testigo Te quiero y lo que espero Solo tengo miedo que me digan no Si, 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 si Si, 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 si Quiero querer tratarte solo como amigo Y yo me muero por estar siempre contigo Sha-la-la-la-la-la-la-la Ja-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias por ver el video!